qué tal a todos bienvenidos a fútbol recargado tv los invitamos a suscribirse darle me gusta y activar la campanita para que sean los primeros en recibir todas las noticias alrededor del fútbol colombiano hablaremos de nacional y junior empecemos nacional podría tener un nuevo delantero que ha sonado esta semana en varios medios de comunicación acercan a juan inacio dinero el delantero de 27 años para llegar al equipo verde de antioquia podría ser uno de los primeros refuerzos para nacional en el mercado de fichajes del mes de junio por otro lado el jugador de millonarios andrés felipe román también sería una opción para llegar a nacional en el mercado de junio así lo anunció el presidente emilio gutiérrez de atlético nacional qué opinan de estos dos posibles fichajes les gustaría de en su opinión aquí en la bandeja de comentarios antes de continuar descarguen one fútbol en la descripción de este vídeo les dejo el enlace para que tengan partidos gratis en full hd repeticiones de goles las mejores jugadas mucho más como entrevistas noticias las primicias del fútbol colombiano las tienen en la mejor aplicación que todos deben tener one fútbol descarguenla por el lado del junior de arranquilla juan cruz real haría una petición a la directiva de traer de nuevo a teófilo gutiérrez como lo ven aquí en pantalla el técnico manifestó su deseo de poder contar con este jugador en el próximo torneo qué opinan hasta el momento las directivas no le dan respuesta al técnico de nuevo a teófilo y Gracias por ver el video.